Rap de la célula Rastros de ti ya existían En la tierra primitiva Cuatro mil millones de años Emergía ya la vida Fuiste resultado de mezcla de moléculas Ya lo dijo Parin O de viajes estelares Eso dijo Arrhenius Nadie conocía tu rostro Hasta que nació el microscopio Grandes maestros del tallado de las lentes Robert Hooke y Levenhook presentes Unidad fundamental de la vida La teoría celular Ya lo decía El celular es núcleo Membrana y citoplasma Primero procariota Y luego eucariota En tu núcleo el ADN almacenas Mientras en el citoplasma Encuentras organelas Con tu núcleo, tu núcleo y ribosomas Con tus cilios, vacuolas y mitocondrias Cloroplastos, flágelos y lisosomas Eres célula, eres núcleo Membrana y citoplasma Primero procariota Y luego eucariota Que la ciencia te acompañe Gracias por ver el video ¡Hasta la Lexus! Muchas gracias! Jornal или ab drugiej